Viernes día 2, por fin la aplicación de escritorio está lista, la sacamos ayer. Esta semana todavía tenemos por delante el Zenop Best Cycling, que es mañana, o sea que todavía no hemos acabado. Y para esta nueva semana que empieza el objetivo es tratar de lanzar las nuevas páginas web de Best Cycling, así que tenemos mucho trabajo y muchas cosas que hacer. Esta semana los chicos han estado sometidos a bastante presión porque no estaba claro si íbamos a conseguir terminarlo todo para el jueves, así que hoy voy a dejarles que se relajen un poquito esta mañana. Voy a comprar algo de dulces, unos cafés y nos vamos a pegar un buen almuerzo y unas risas. Pero antes de eso me he bajado de la playa y voy a hacer mi pequeño ritual, meditar unos minutos. Siempre que se lo cuento a la gente, le digo lo mismo, creo que es algo que todos deberíais experimentar. El control mental que te da, la paz interior, y cómo se traduce eso en estabilidad emocional, en paz mental y en felicidad, creo que es algo recomendable y que todo el mundo debería hacer. Así que 20 minutitos de meditación y me voy a comprarle los dulces a los chicos. Pues sale, ya está. Acabo de ir al corte inglés, he comprado unos mini croissants rellenos de chocolate que tienen una pinta brutal y voy aquí cargado como una mula, que no sé muy bien cómo voy a abrir la puerta con la cámara en la mano y los mini croissants sin que se me chape. ¡Croissants de chocolate! Chicos, hacemos una pequeña parada. Un mini croissants de chocolate. Para celebrar que estamos muy estresados. Como se me quede el diente negro ahora en la clase, va a ser un puntazo. Grabando un par de clases. ¿Cuántas ha grabado? Y mañana al CEN. He grabado un walking y una de ciclo. Llego a los cuatro, que hubo que si es que la he hecho. ¿A grabar? ¡A grabar! ¡Que vaya bien! ¡Chao! Estoy intentando buscar unos cables que necesito para mañana, para el CEN. En este follón de cables que tenemos aquí, por favor. Localizado. Pues nada, ya lo tengo todo. Se acabó el viernes. Mañana tenemos el CEN of Best Cycling. Y esta semana ha sido de esas semanas que te dan un empuje y una energía brutal. Porque con la nueva aplicación de escritorio, con todas las cosas que estamos solucionando, con todo lo que estamos avanzando en tan poco tiempo, la verdad es que estoy sorprendido de ver que, siendo tan poquitos en el equipo, tan poca gente, lo motivados, las ganas que tienen y lo muchísimo que están trabajando. Estoy muy orgulloso de ellos. Yo me voy ahora, corriendo. Esta noche he quedado con Nacho y con César. Hemos quedado para hablar unas cosas de la empresa y aprovechando, pues vamos a cenar todos juntos. Así que os vendréis conmigo y veremos a Nacho, que hace un montón de tiempo que no lo veis y seguro que estáis deseando verlos todos. Son las 10 de la noche. He quedado con mis socios a cenar y de paso a hablar unas cosas de la empresa. No tengo muy claro dónde es. A ver qué es aquí. Vamos a la casa de Nacho. ¿Quién va? ¡Bien! ¡Abre! ¡Bien! ¡Bien! ¿Estamos ahí? ¡Estamos grabando! ¡Bienvenidos! ¿Qué pasó? ¡Al pasar, al pasar! Bueno, aquí estamos. ¡Hulalán! Bueno, acabamos de terminar de cenar. Posiblemente, después de haber estado viendo el video log de la semana pasada, muchos de vosotros estaríais preguntando que dónde estaba el otro socio de la empresa, que está desaparecido. Es que no lo dejamos salir en los vídeos porque le gusta mucho chupar cámara. Que sepáis que son las... 12 y 20. 12 y 20. 12 y 20. Y aquí estamos arreglando el mundo, comiendo chocolatinas. Nacho se está preparando ahí, está comiendo ahí azúcar a tope porque la clase que ha preparado para mañana, según parece, es muy dura. Sí, lo que más me ha costado ha sido mezclarla. Yo lo he visto mezclar como un loco, ¿eh? Tengo que decir que ha trabajado muy duro para hacer esa clase. Vamos, que se van a volver locos. Se van a volver locos, súper locos. La pena es que yo no lo voy a ver porque me voy a Madrid a dar un curso mañana, pero seguro que la peña va a vibrar mucho con la clase de Nacho. Pues lo tenemos encerrado porque resulta que estamos en mitad de unas obras y nos trasladamos a una oficina mejor, unos estudios mejores, con el objetivo de que hayan mejores contenidos y mejores clases para vosotros. Y al frente de ese cambio tenemos ahí al jefe de obras. Al jefe de obras que, entre otras cosas, pues está ahí echando también de... picando con el martillo. Hay que poner parqué, hay que poner cristales, hay que pintar... Lo está poniendo todo él. Lo está poniendo todo. No se está dejando nada. Y bueno, ahí ya estamos. Que estoy encerrado en la obra. No he tenido ni vacaciones. Así que, bueno, no te rías. Es que... Pobre, ¿eh? Bueno, pues nada. Nosotros vamos a seguir aquí arreglando el mundo. No creo que nos acostemos muy tarde, que mañana tenemos el evento y tenemos que rendir. No, no han dejado nada. Han dejado la bebera vacía. Dale, va, fíjalo. ¿Cómo tragan? No gano yo para daros de comer. Bueno, por favor. Despídete en plan quién vive aquí. ¿Me despida qué? En plan quién vive aquí. Hola, adiós. Adiós. Vuestra casa cuando queráis. Bueno, más o menos. Bueno, más o menos. Sí, sí, más o menos. La has hecho bastante bien. Vale, hasta luego. Hasta luego. Buenos días. Son las nueve y cuarto de la mañana. Voy y... Justito, justito, ¿eh? En solo 20, 30 minutos empieza el Zen of Best Cycling de Valencia. Voy corriendo, que llego tarde. Vale. Me he dejado las zapatillas de ciclismo en casa. Ahora sí que llego tarde. Ahora sí. Con esto sí que podemos ir al evento. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo la pasa, chaval? ¿Cómo ha ido el viaje? Bien, bien. ¿Vas a salir en la tele, Chema? Sí, pues de puta madre, tío. Empezamos con problemas. ¿Empezamos con problemas? No existen los cables. Arriba es un poco desastre, tío, sin micro. Resulta que como ha estado lloviendo mucho, no había luz arriba y luego cuando hemos conseguido que hubiese luz, no podemos conectar de ninguna forma los altavoces. Total, un auténtico desastre. En fin, no es la mejor forma de empezar un evento, pero lo arreglaremos como sea. Bueno, vamos a intentarlo aquí. Bueno, pues hemos tenido unos pequeños problemillas al empezar el evento. Ya parece que están solucionados y el evento está bastante enfilado. Piri, ¿cómo vas? Hola, chicos, buenos días. ¿Cómo estáis? Estamos terminando de colocar las biciletas mientras que la gente está haciendo la parte de estiramientos en la sala de body pump, que aunque no era lo planeado, está quedando bastante bien. Un poco apretados, eso sí, pero está quedando bastante bien. Y en cuestión de 5 o 10 minutos deberíamos estar pedaleando ya aquí en la sala. Así que vamos a terminar de ordenar las biciletas. Vale, 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 no te calientes que ya, que ya está arriba. Oye, ¿qué ha visto qué pinte sacamos el otro día? Sí, súper bien. Vamos, me veo ahí con una pinta de súper tonta en plan. Hola. No se vea súper bien. No se vea exacto. ¿Cuándo faltó? ¿Qué dices? Se quedó súper bien. Pues mira, aquí tengo. Eso sí que no lo vas a poner. Hombre, esto claro. Hola. Va, Maripal, cuando ven que quedas delante de la cámara. Ay. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.